Tener la paz de Cristo no significa que estaremos exentos de problemas, sufrimientos o enfermedades. Pero cuando tengamos que enfrentar algunas de esas situaciones, podremos tener la confianza absoluta y la certeza que sólo encontramos en Cristo. Él es poderoso para sostenernos en medio de cualquier dificultad. De hecho, a veces las situaciones más dolorosas y difíciles vienen a ser el terreno fértil para que la maravillosa paz que Dios nos da en ese momento se vea. Hay gente que dice, wow, ese tipo, esa chica tiene más problemas que un libro de Baldo, ¿verdad? Un libro de matemáticas. Pero transmite paz. ¿Y qué pasa? Yo me voy y le pregunto, ¿por qué voy a pesar de esto? Tenés ese semblante, estás así. Y ahí está la oportunidad de que le hable de quién es tu paz. No de qué es tu paz. ¿Quién es tu paz? No de qué es tu paz. No de qué es mi�os. Tu paz. Gracias.